Spanish Verb Conjugation La conjugación de los verbos en español Tiempo presente Verbos irregulares terminados en IAR Present tense Irregular verbs ending in IAR Our goals in Spanish At the end of this lesson, you will be able to 1. Recognize the irregular conjugation of verbs ending in IAR 2. Identify the regular conjugation of verbs ending in IAR with the personal pronouns Nosotros and Vosotros 3. Recognize the different endings for each personal pronoun with verbs ending in IAR Nuestros objetivos en español Al final de esta lección, tú podrás 1. Reconocer la conjugación irregular de los verbos terminados en IAR 2. Identificar la conjugación regular de los verbos terminados en IAR con los pronombres personales Nosotros y Vosotros 3. Reconocer las diferentes terminaciones para cada pronombre personal de los verbos terminados en IAR Present tense Irregular verbs ending in IAR This group of verbs has an irregular form of conjugation with all personal pronouns except except with Nosotros and Vosotros In each of these forms of conjugation, the letter I gets a graphic accent plus the correct ending for different personal pronouns Tiempo presente Verbos irregulares terminados en IAR Desviar Este grupo de verbos tiene una forma irregular de conjugación con todos los pronombres personales excepto con Nosotros y Vosotros En cada una de estas formas de conjugación, la letra I obtiene el acento gráfico o tilde seguido por la terminación correcta para los pronombres personales Desviar Yo desvío Tú desvías Él, ella, usted desvía Nosotros, nosotras desviamos Vosotros, vosotras desviáis Ellos, ellas, ustedes desvían Verbos terminados en IAR 1. 1. Ampliar 2. Criar 3. Desafiar 4. Desviar 5. Enfriar 6. Enviar 7. Espiar 8. Enfriar 8. Enfriar 9. Guiar 10. Malcriar 10. Rociar 12. 12. Vaciar 12. Verbos irregulares terminados en IAR 29. Ampliar 10. Yo amplio 10. Tú amplias 11. Él, ella, usted amplia 12. Nosotros, nosotras ampliamos 13. Vosotros, vosotras ampliáis 14. Ellos, ellas, ustedes amplian 15. Yo amplio el garaje de mi casa 15. Criar 15. 15. Criar Yo crío 16. Tú crías 17. Él, ella, usted cría 17. Nosotros, nosotras criamos 18. Vosotros, vosotras criáis 18. Ellos, ellas, ustedes crían 19. 19. 20. 20. 22. Desafiar 25. tuc tin 24. 26. 24. 26. Ellos, ellas, ustedes desafían. Él desafía a la autoridad. Desviar. Yo desvío. Tú desvías. Él, ella, usted desvía. Nosotros, nosotras desviamos. Vosotros, vosotras desviáis. Ellos, ellas, ustedes desvían. Ella desvía su carro por un camino más corto. Enfriar. Yo enfrío. Tú enfrías. Él, ella, usted enfría. Nosotros, nosotras enfriamos. Vosotros, vosotras enfriáis. Ellos, ellas, ustedes enfrían. Usted enfría la sopa porque está muy caliente. Enviar. Yo envío. Tú envías. Él, ella, usted envía. Él, ella, usted envía. Nosotros, nosotras enviamos. Vosotros, vosotras enviáis. Ellos, ellos, ellas, ustedes envían. Yo envío muchos correos electrónicos cada día. Espía. Yo espío. Tú espías. Él, ella, usted espía. Nosotros, nosotras espiamos. Vosotros, vosotras espiáis. Ellos, ellos, ellas, ustedes espían. Usted espía a sus hijos cuando están en internet. Fiar. Yo fío. Tú fías. Él, ella, usted fía. Nosotros, nosotras fiamos. Vosotros, vosotras fiáis. Ellos, ellas, ustedes fían. Nosotros no fiamos en nuestra tienda. Guiar. Yo guío. Tú guías. Él, ella, usted guía. Nosotros, nosotras guiamos. Vosotros, vosotras guiáis. Ellos, ellas, ustedes guían. Ella guía a los turistas dentro del museo. Malcriar. Yo malcrio. Tú malcrias. Él, ella, usted malcria. Nosotros, nosotras malcriamos. Vosotros, vosotras malcriáis. Ellos, ellas, ustedes malcrian. Nosotros malcriamos a nuestro hermano menor. Rociar. Yo rocío. Tú rocías. Él, ella, usted rocía. Nosotros, nosotras rociamos. Vosotros, vosotras rociáis. Ellos, ellas, ustedes rocían. Ellos rocían las plantas cada tres días. VACIAR. Yo vacío. Tú vacías. Él, ella, usted vacía. Nosotros, nosotras vaciamos. Vosotros, vosotras vaciáis. Ellos, ellas, ustedes vacían. Yo vacío. Yo vacío la basura del tarro en bolsas plásticas. CONFIAR. Yo confío. Tú confías. Él, ella, usted confía. Nosotros, nosotras confiamos. Vosotros, vosotras confiáis. Ellos, ellas, ustedes confían. Ella confía sus ahorros al banco. VARIAR. Yo varío. Tú varías. Él, ella, usted varía. Nosotros, nosotros, nosotras variamos. Vosotros, vosotras variáis. Ellos, ellas, ustedes varían. Nosotros, nosotros, nosotras variamos la receta de la abuela. Fin. Muchas gracias por ver esta presentación de la conjugación de los verbos terminados en IAR número 29. Nos vemos en nuestra próxima lección de español. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 La conjugación de los verbos en español